Y ahora hacemos contacto con Jorge Morales, que nos tiene información, nos tiene un reporte de los migrantes oaxaqueños que han muerto, lamentablemente, en Estados Unidos por este virus, el SARS-CoV-2. Te escuchamos, Jorge. Buenas tardes. Adelante. Gracias, Ale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este día se dio a conocer la cifra actualizada de migrantes oaxaqueños que han fallecido en Estados Unidos y de acuerdo con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, esta cifra suma ya 71 personas muertas, principalmente en el estado de Nueva York y algunos también en el estado de California. Lo que se dio a conocer este día es que esta cifra se duplicó en menos de un mes, pues apenas a mediados del mes de abril, las autoridades de Oaxaca reportaban que eran 33 los oaxaqueños que habían muerto por este padecimiento en Estados Unidos y conforme han transcurrido los días, pues también los migrantes han sido víctimas de este virus y de esta pandemia en diferentes comunidades y ciudades de la Unión Americana. Hasta este momento, del total de personas fallecidas únicamente, seis han solicitado, o familiares de los fallecidos, seis han solicitado que se regresen o repatrien los cuerpos aquí al estado de Oaxaca para llevarlos a sepultar a su comunidad de origen. Sin embargo, a pesar que las primeras solicitudes comenzaron a llegar a principios del mes de abril o finales del mes de marzo, pues no ha podido completarse esta repatriación porque el endurecimiento en las disposiciones para el traslado de cadáveres, tanto en Estados Unidos como aquí en nuestro país, pues ha hecho imposible que los restos puedan salir de la Unión Americana y llegar al estado de Oaxaca. Decirte que el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante pidió a los oaxaqueños que tenían pensado emigrar este año hacia Estados Unidos para conseguir algún tipo de trabajo y sobre todo quienes pensaban hacerlo sin documentos, que no vayan porque la situación es complicada en ese país, la tasa de propagación y los contagios son muchos, además la situación económica por la que atraviesa también la mayor parte de los estados de Estados Unidos, pues hace imposible que quien desee emigrar, pues pueda conseguir un trabajo justamente ahora que la pandemia está alcanzando su pico más alto. La situación sigue siendo complicada y también esta misma cantidad de migrantes que viajan de Oaxaca hacia Estados Unidos ha ocasionado que, por ejemplo, en algunas comunidades del estado, sobre todo las que se ubican en la región de la Mixteca, también vean incrementado sus números de personas que han dado positivo al coronavirus, pues muchos de ellos, una vez que empezó a complicarse la situación por la pandemia en Estados Unidos, regresaron a sus comunidades y regresaron muchos de ellos siendo portadores, por lo que, sobre todo en la Mixteca y la región de Valle Centrales, son las regiones de Oaxaca que más casos de coronavirus tienen en este momento, Alejandra. Bien, gracias por este reporte. 71 migrantes, 71 con nacionales, porque son con nacionales nuestros, lamentablemente han muerto por el COVID-19 en Estados Unidos. Gracias por el reporte, Jorge, un abrazo. Cuídate. Gracias por ver el video.